Están tirando adentro, ¿por qué? Policía, señor, cabrón. Esa está. Es el gobierno que tenemos, México. Ponchale las llantas, ponchale las llantas, ponchale las llantas a los carros que a ver si se van a ir. Trae el cuchillo. ¡Lo van a meter! ¡No van a meter! ¡No! Ponchale las llantas, ponchale las llantas. ¡Les diga que la ponchale las llantas! ¡No! 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 ¡No!